Como toda mamá joven, ella llegó con la ilusión de tener su primera bebé, como para que le hicieran todo esto, todo este daño, porque esto es un daño psicológico que le hicieron, y el daño que tiene físicamente, que son las heridas, sus moretes, ver cómo les saldría sangre de esa herida, ver cómo les sale un líquido amarillo, o sea, saber que no se puede mover, que no se puede bañar, que ella está ahí esperando, está aislada, esperando a que, si un doctor Paz y ella quiere un vaso de agua, esperar a que el doctor llegue de casualidad y le puedan dar el vaso de agua. Los familiares de Sandy Mora, de 21 años de edad, denunciaron las malas condiciones en las que fue atendida esta joven cuando fue internada en el Hospital de la Mujer para dar a luz, para ellos exponiendo su vida y la del bebé. Los médicos nos han informado, bueno, a mí no me han afirmado nada, ni a ella ni a la hermana qué tipo de infección es, solo ven y le diría, ah, eso es normal, eso es normal, y tal vez ella no se puede ni levantar, no puede ni bañarse, incluso ella está en un cuarto de aislamiento, que, bueno, ella sangra todos los días y las cobijas se las tiene que cambiar todos los días, e incluso no le cambiaban las cobijas, era domingo y al día, bueno, ayer en la noche no le cambiaron las cobijas. El viacruces que ha pasado la mujer la tiene ahora aislada del Salón Normal de Mujeres en Acarit. De acuerdo con el director del centro hospitalario, ya se hizo una revisión del expediente. Durante la revisión de una cirugía, las implicaciones inherentes al acto quirúrgico son el famoso hematoma de herida quirúrgica, eso está previsto y eso sucede con una, más o menos, una frecuencia del 1 al 3% de los procedimientos quirúrgicos abdominales, de cirugía abdominal. Además de la cesárea, esta mujer tuvo que ser sometida a una segunda cirugía, que ahora la deja botando líquido a un lado de la herida, esto por haber desarrollado una infección tras el nacimiento de la bebé. Para Villalobos, estas situaciones, así como los hematomas que usted puede observar en las fotografías, son normales. Ese es el criterio de la señora, nosotros, el jefe de servicio, ustedes pudieron ver ahorita que salió, el jefe de servicio se dio a la tarea, conjuntamente conmigo y con la directora de enfermería, revisamos el expediente y el expediente, todo lo que está en el expediente, desde su ingreso hasta la realización del procedimiento y la posterior evolución que ha sido muy satisfactoria, no ha habido ninguna complicación, nada más la paciente se encuentra en estos momentos cumpliendo el protocolo de antibioterapia que llamamos nosotros. Durante las últimas semanas se ha cuestionado las labores en este centro hospitalario, incluso estuvo el caso en estudio de una joven que al parecer tuvo a su bebé en el baño y los pacientes se quejan ante la constante revisión de médicos que cumplen su práctica profesional.